Flotan Flotando solo Flotando aquí Flotando solo Flotando así Mira que bello es todo De acá adentro Que paz Se vibra aquí Mira que bello es todo De acá adentro Que armonía se vive así Aquel sol me da calor La luna me eleva Con su atracción Aquel sol me da calor La luna me eleva Con su atracción Hey Hey No 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Flotando solo Flotando aquí Mira que bello es todo de acá adentro Que paz se vive aquí Mira que bello es todo de acá adentro Que armonía se vive así Flotando 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 aquí Flotando 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 ¡Gracias! 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 De la sierra bajo el agua De la sierra bajo el agua Trayendo más vida Trayendo amor ¡Gracias! 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 De allá arriba en lo hermoso Un valle tranquilo Te encontrarás Allá arriba en lo hermoso Un valle tranquilo Un valle tranquilo ¡Gracias! 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 So be patient Patience 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 Beautiful stars So be patient Patience It's coming from the ocean The beautiful ocean, yeah It's coming from the stars The beautiful stars It's coming from the stars What a beautiful love, yeah So be patient My friend Patience Patience Oh, be patient Patient Oh, be patient It's coming from the ocean Just all the love, all the love to you guys It's coming from the stars It's coming from the ocean Just all the love, all the love to you guys It's coming from the stars Patient That's it That's it Thank you So You 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 Gracias por ver el video.